Hoy, hamburguesas rápidas Hoy tenemos un pack hamburguesero Pan, brioche, queso cheddar Y cebolla caramelizada de González Moquette Barbecue Carón presido, braza baja, lo pondremos en un poco de sal Y le daremos 5 minutos por lado Miren nomás que rico doradito Le damos vuelta, 5 minutos más y le pondremos el quesito Ahora lo pasamos a un fuego indirecto junto con los panes brioche Agregamos el carbón castigas del garro Y tapamos por 10 minutos 10 minutos después llegará el sabor de la leña Ahora nos toca armar esta belleza 4 panzazos con hamburguesa, queso y cebolla caramelizada Se me hace agua la boca Estaba muy pero muy rico, en verdad te recomiendo que lo pruebes